Yo todavía estoy de pie, aunque no ha sido en tu camino, todavía estoy de pie. Yo todavía estoy de pie, aunque no ha sido en tu camino. Yo todavía estoy de pie, aunque no ha sido en tu camino. Yo todavía estoy de pie, aunque no ha sido en tu camino. Yo todavía estoy de pie, aunque no ha sido en tu camino, todavía estoy de pie, aunque no ha sido en tu camino. Yo todavía estoy de pie, aunque no ha sido en tu camino. Yo todavía estoy de pie, aunque no ha sido en tu camino. Yo todavía estoy de pie, aunque no ha sido en tu camino. Yo todavía estoy de pie, aunque no ha sido en tu camino. Yo todavía estoy de pie, aunque no ha sido en tu camino. Dios me había enfocado a las mamás, pero no me había hablado lo de las niñas, lo de al Señor. Acuérdense que Dios hace las cosas de una manera que nosotros no entendemos. Por ejemplo, quiero entrar dentro de este mensaje algo, para que usted vea. Antiel, la madrugada del martes, Dios me levantó a las cuatro y pico de la mañana. Ayuno y oración. Y lo digo para testificarle a ustedes de cómo es que Dios se mueve y a veces ni lo entendemos. Alabado es el nombre de Jesús. Mi esposa no pudo dormir y tuvo un sueño donde aparentemente tenía problemas en el apéndice, algo así, me contó. Que si viene por ahí a mí, que ya puede también corroborar esta información. Y ella dice que ella oraba y reprendía y no sabía. Y cuando la muchacha que trabaja en la casa con la niña, llega, le explica que estuvo desde temprano en la mañana con el niño en el hospital, alabándose a Dios, con un problema en el apéndice, que la tenía inflamada y todo eso. Y ella se sorprendió. Gracias a Dios no pasó nada. Pero eso es para que nosotros aprendamos. Y se lo digo a usted, hermano y amigo. Cuando usted siente levantarse de parte de Dios, ore porque hay alguien que a lo mejor le está pasando una situación. Y usted está lleno. Recuerde que el grande, el poderoso, el Espíritu es Dios. Y la gente cree que Dios lo va a revelar todo. No, hay momentos donde Dios hace estas cosas para que nosotros nos enfoquemos más en lo importante. ¿Qué es lo importante? La necesidad del prójimo. Lo que está viviendo el prójimo. Amén. Las situaciones. Y sobre todo, que estas situaciones así que pasan repentinas en la madrugada sean como un wake up call, como dicen en Estados Unidos. Dios, para que usted y yo nos alertemos. ¿Qué está pasando? Empezamos a orar. Señor, yo no sé cuál es el problema, pero tú lo sabes. En esta hora pedimos que tú intervengas, que tú metas la mano, que tú te glorifiques de manera especial. Gloria a Dios. A veces estamos pensando en cosas que a Dios no le da importancia. Son parte del proceso, son parte del caminar. Y tiene que suceder. Por algún motivo, circunstancia, tiene que suceder para forjar nuestro carácter y nuestra madurez espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Como contó un predicador un día, que estaba por el área de San Germán a eso de la madrugada y tenía un problema aparentemente para él bien grande. Y se sentó en una banca y cuando miró para el lado, había una persona que no dio ambulante. Y estaba tirado en el suelo y el Señor le empezó a hablar. Y, bueno, tuvo una revelación de parte de Dios poderosa y logró entender que lo que él estaba pasando no se comparaba con lo que otra persona estaba pasando. Entonces, corrió a moverse y a hacer lo que Dios levantó, ¿verdad? En el instante y más adelante, pues, pudo salir adelante y entender. Más adelante venía una predicación y lo que él estaba viviendo era lo mismo que él iba a predicar. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, volviendo a lo que ya testificamos el domingo. Amén. No nos gusta poner fotos ni tengo la foto de la niña y todo, pero solamente se lo voy a decir, ¿verdad? Para que usted entienda que el Dios de ayer es el mismo de hoy. Y el mismo Cristo que estaba allá en Capernaum es el mismo que hemos aceptado hoy. Él no ha parado de hacer milagros y de hacerle favores a las almas. No importando raza, color, circunstancia. Hay gente que habla, no, que tú pecaste, que Dios te desechó, que ya está caído, que tus 20.000 disparates y tonteras del corazón porque tienen envidia, ¿ves? Porque tienen celos, contención, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, no es bueno. Aleluya. La pastora. Gloria al Señor. Y no es bueno esa clase de cosas porque no edifican. Si alguien está caído, si alguien se siente mal, ha fallado, ha cometido, está atado, tiene un problema serio, no deje al Señor. Yo recuerdo cuando estaba en New Jersey, años atrás, para el 2003, antes, perdón, 2005, porque viví en New Jersey varios años antes de eso, pero voy a hablarles de este preciso momento donde estábamos en un momento de transición, que es transición de cambio. Mudé de Puerto Rico a New Jersey para después posteriormente ir a Pensilvania para que la niña tuviera una ayuda que en Puerto Rico no tenía. ¿Qué es la razón por la cual Dios nos trajo aquí? ¿Sí? ¿Se está toda? ¿Verdad para acá? ¿Tiene una sillita? Pues un teléfono. Cuando usted quiera, me hubiera gustado que fuera al lado mío para que, ¿verdad? Teníamos más cerquita, pero gloria a Dios. Si quiere buscar un micrófono, estoy haciendo la introducción y hablando de algunos testimonios de cómo el Señor nos revela y a veces no nos damos cuenta con el sueño que usted tuvo el martes y a la misma vez yo estaba despierto. Estuve orando y yo no sabía ni lo que estaba pasando y por la tarde usted me dice lo que pasó del niño que usted se sentía del apéndice y después la muchacha que trabaja en la casa vino y nos contó cómo el niño pues tuvo la circunstancia que tuvo, pero gracias a Dios yo se glorificó. O sea que yo le estoy diciendo a los hermanos que están atrás ahí y a los amigos de Facebook Live y todo lugar que Dios a veces nos habla y nos muestra cosas y nosotros no entendemos qué es lo que está pasando. ¿Verdad? Hasta que sale toda la luz, pero es como una enseñanza para que cuando haya algún momento de que tú te levantaste, qué es lo que está pasando, tú no sabes, empiezas a aclamarle a Dios, Señor, yo no sé quién necesita, ¿verdad? Ahora mismo necesita tu favor, tus manos, levántalo, ayúdalo. Y digo que a veces nosotros nos enfocamos en cosas que no tienen importancia cuando hay unas personas que están padeciendo, ¿verdad? Están pasando necesidad en hospital, en las cánceres, en las casas, en las familias. Y hay personas que vienen a la iglesia solamente a desquitarse y con envidia, disparando palabras de que aquel está caído, de que aquel se apartó, de que, o sea, cosas que cuando tú oyes la predicación parecen viejas chismosas. ¿Verdad? Personas que lo que hacen es velando a la condición. ¿Cuánto puede? Levanta las manos, adora la gloria de Dios. Es verdad. Hay gente que predica que todo el fulano se cayó. Y mira cómo está aquel, y aquel, y mira, y lo otro. Mira, eso no es problema mío. Mi problema es hablar la verdad y buscar la forma de Dios salvarme y llevar el evangelio a otra persona. Ojalá que viera. Sí, claro, claro, no hay problema. Claro, hoy vamos a estar en 1 Corintios capítulo 11, que vamos a hablar, ¿verdad? De lo que hablamos de la semana pasada. Entonces, hay personas que están así. Y estaba hablando yo, para terminar esta introducción, de cuando llegué a New Jersey, que estábamos en la transición de la línea para Cuencipaña. Yo no estaba bien del todo. Es más, ningún ser humano está bien del todo. Pero yo estaba grave. Yo era un grave tonto, como dicen los vocales crean. Era un grave tonto y estaba falto por muchas áreas, pero ya sentía que yo tenía que cambiar. Ya sentía que yo tenía una familia, la que yo anhelaba y siempre había tratado de tener y nunca había podido tenerla. Entonces, tenía que haber un cambio en mí. Pero las cadenas no me dejaban. Y muchas veces Dios te liberta y la debilidad sigue. ¿Hello? Porque el cuerpo es el mismo. Levanta las manos y adora, si crees ahí. Sí, señora. ¿Por qué digo esto? Porque si alguien está pasando una situación, no dejes al Señor. ¿Por qué le fallaste? ¿Por qué te caíste? ¿Por qué pecaste? No. Ahora es cuando más tienes que orar y pedirle perdón y decirle, Señor, estoy aquí. Aleluya. No soy digno de que entre en mi casa. Por una palabra tuya bastará para sanarme. Y recuerdo que todas las maldades y las cosas malas, diabólicas que yo hacía y practicaba, yo también tenía eso de parte del Señor. Y yo me sentía desnudo, avergonzado. A veces cuando alguien cae o comete un error se siente mal. Pero no es para que huyas de la presencia del Señor, sino es para que le expliques al Señor, le hables al Señor, confieses tu pecado, le hables lo que hiciste mal para que Él te pueda ayudar. Y déjenme decirles que eso fue en el 2005. Y al sol de hoy el Señor no ha cambiado conmigo. Pero si no lo ha hecho, si no ha cambiado conmigo, tampoco va a cambiar contigo. Así que Dios está contigo para ayudarte siempre y cuando tú quieras esa ayuda. Levanta las manos y adora la gloria del Señor. Así que si la pastora quiere hacer una oración para comenzar, es un micrófono. No, no he orado para empezar, pero amén. Amén. La pastora quiere orar, pero sin micrófono. Amén. Oye, pastora. Santo Señor, mi Dios, a ti damos toda gloria y toda honra, oh Señor. Te agradecemos, oh Dios, porque te ha placido, oh Padre, darnos este día. Oh Señor Santísimo. Agradecemos, oh Señor, todo lo que tenemos y lo que somos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, oh Señor, porque nos has permitido llegar aquí a tu casa, oh Padre Santo. Aunque el día haya sido ocupado, Señor, siempre hay tiempo. Solo que tenemos que aprender, aprender a buscar el tiempo, Señor amado. Aquí te damos toda gloria y toda honra, oh Señor, oh Amantísimo Señor, que lo que esta noche aquí se predique, se hable, se estudie, sea, oh Señor, para edificación de un pueblo y de igual para nosotros, oh Dios, toda honra. A ti damos, Señor. Te damos gracias, gloria y honra aquí por siempre, Señor. Amén. Amén y amén. Wow, qué presencia de Dios, gloria a Jesús. Pues la importancia de usted estar unido, amado, en las casas, en las familias. Y a la importancia de usted estar en un solo sentir y un solo cuerpo, porque Dios está con la unidad. Dios no está con la desunidad. Así que, pues, pastora, si están amables, empiece del 1 al 16 y si lo va explicando, nos vamos. Amén. Vamos a leer el 1 de Corintios, búscalo, 1 de Corintios, capítulo 11. 1 de Corintios, capítulo 11. Amén. 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 Poderoso Dios, la palabra será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os alabo, hermanos, porque todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones, tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen. Y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero ni el señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Buscad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma, no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, por el contrario a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Es bien importante que cuando le damos un verso bíblico, no es que usted con un verso bíblico y tiene un mensaje y mata a todo el mundo. Usted tiene que entender lo que viene antes de ese verso y lo que va después para entender lo que Dios está hablando. Digo esto porque el hermano Pablo empieza a decir, imítame a mí como yo imito a Cristo, pero entonces empieza a hablarle de la forma que las mujeres deben vestirse. Vestirse, o sea, atavivo, es una vestimenta, como tú te muestras. Lo primero es que hay que entender que Pablo está en una región llamada Corinto, para el año después de Cristo. Amén, muchos años atrás. La vieja Corinto, más abajo de la área de Europa. Entonces tenemos que entender que la iglesia para aquel tiempo, en aquellas regiones, lo que es la India, lo que es Arabia Saudita, la misma Israel, Jerusalén, las mujeres tenían esa costumbre. Es una costumbre de tener un manto en la cabeza como señal a los ángeles. ¿Qué señal? O sea, de que esa mujer pertenecía a un hombre, no la podían desear, no la podían mirar y no podían enamorarla ni nada de eso. Pero eso es en aquellas regiones, en aquel momento, gloria a Jesús. Cuando usted sigue leyendo el contexto que la pastora acaba de leer, al final en el verso 15, Él dice, por el contrario, Él empieza hablándole a ellos de una forma que ellos se sientan que Pablo está con ellos. Acuérdense que Dios vino a quitar barreras que impiden que muchas personas estén al reino de los cielos, como tenían los fariseos, que lavamiento de las manos, las oraciones al frente de todo el mundo, en las plazas, los gritos, dándose por la cabeza a la pared, como lo hacen todavía. Y en un sinnúmero de cosas que Pablo después habla también de ellas, que impiden a mucha gente que salvarse, que es por la fe. No es por como tú te veas, pero Pablo dijo en un momento dado, me he hecho judío para ganarme a los judíos, griegos para ganarme a los griegos gentiles, para ganarme a los gentiles. Cada cual tiene, ¿qué? Sus costumbres. En unos lugares ha sido unas celebraciones, en otros otras, y gloria al Señor que ha bajado esta revelación, porque le he dicho al Señor, yo no quiero hablar de lo que yo quiera hablar. Yo no quiero ir en contra de tu palabra porque no me gusta o no, no, no. Yo no voy con que si me gusta o no. Yo voy con lo que Dios quiera hacer. Y el problema de los hombres, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí no me gusta ello. Y se ha perdido y siempre está perdido algo, y lo que peor está perdido es la persona que habla. Porque Dios sigue siendo el mismo. Dios salva por medio de la fe. Dios nos salva por medio de lo que tú creas, te guste, entiendas, veas, o tiene que ser como tú. Cuando puedes, levanta las manos y adora la gloria de Dios. O sea, que si yo no estoy de acuerdo con la pastora de esta, pues ella se perdió a cuenta de lo que yo vea. No solo es así. Es como Dios levanta al árbol, como Dios lo adorna. Es como Dios, amén, lo sostiene. Y Pablo, en estas regiones, tenían estas costumbres. Por eso el verso 15 resume, porque la gente coge nada más, que la mujer tiene que tener la señal en su cabeza, que, 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 ¿cómo es que se llama? El pelo, que pa' aquí, pa' allá. Cuando él mismo dijo que Moisés tenía un pelo en la cabeza que no podía ver, que hasta el día de hoy lo tiene Israel. Que luego, fue a través del mismo. O sea, que hay que entender que él estaba bregando con una gente que tenía unas costumbres. Y para no, que se sintieran mal, o para, ¿verdad? No ir en contra de sus costumbres, él fue hablando, ¿verdad? Que cada mujer tiene señal de los ángeles, que pertenece al marido, que el marido, aleluya, y la mujer, y el marido viene de la mujer, y son uno, y etcétera, etcétera. Pero al final dice, por el contrario a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso. A mi esposa le gusta dejarse crecer el cabello, pero como le da tanto calor, le gusta más cortárselo así, porque no tiene, ¿verdad?, tanto su cuerpo, tanta calor, ¿verdad, pastor? Entonces, dice, ¿verdad?, dice ahí que es honroso. Y dice, porque en lugar de velo, él es dado el qué, el cabello. Por eso muchas personas entienden que la mujer no tiene que usar el velo. Y esto se llaman doctrinas. La doctrina tiene que saber aplicarla. Pablo decía, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Búsquelo en Google, creo que está en Tito, o Tessalonicencio, o Timoteo. Y persevera en esto, y te salvarás tú y los que te oyen. Si yo voy a un lugar donde las personas, amén, tienen su... A mí me gusta andar con mis... Yo tengo mis adornos, me los pongo, a veces no me los pongo, tengo mi gorra, mi tenia. Eso no es impedimento para que yo me salvara. Impedimento era la droga que yo me metía. Impedimento era la adulteria donde yo estaba metido. La publicación, las malas palabras, las maldiciones, la ciga, la hechicería, las enemistades, y todo el sinnúmero de cosas. Gloria a Jesús. Que eran lo que realmente me iba a llevar al infierno, no como yo me veía. Entonces, Pablo dice, y termina. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar de pelo, le es dado el cabello. ¿Ves? Porque empieza a decir que si no es honroso, que se corte, que si no usa el pelo, el pelo, que se raspe. Pero Dios no hizo la mujer cocopelada. La hizo hermosa, con un cabello. Y voy a ser honesto. El hombre, muchas veces, el hombre, ¿verdad? Cuando busca a una mujer, le mira su cabello. Cómo los tiene, que si es largo, que si brilla, que si tiene hielo. ¡Wow! Mira, el cabello le da a la mujer una vida. ¿Cierto, pastor? Cuando usted va allá donde yendre, yendre y le pone ese cabello a sonar por ahí. Y yo tengo que estar ahí. ¡Cuidado! ¿Dónde está? Ciega la puerta, que nadie te mira. ¡Alaba! No, no, por favor. Escúzate ahí, gloria a Dios. Entonces, dice que le han dado el cabello. Y por eso quise que la pastora estuviera. Porque yo creo que ella tiene algo ya pronto que decir. Y que lo suelte. Amén. Sin miedo. Tranquila. Y aquel que manda a Jehová. Y termino con esto, para que la pastora pase a la parte que quiere decir. Dice el verso 16. Recuerda, estamos en 1 Corintios capítulo 11. Tú no puedes decir que eres profeta, ni pastor, ni apóstol, ni evangelista, ni aquello, ni lo otro, si tú no tienes Biblia. Que si Dios te habla, que si te muestra, que si tú no sabes Biblia, no tienes Evangelio, te está hablando tu corazón, o cualquier cosa rara por ahí. Dios habla por aquí. Levanta las manos y adora. Verso 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, o sea, que está en desacuerdo y pelea por esto y por otro, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. O sea, que en la iglesia de Dios no hay costumbre de que si el pelo, que si el pelo largo, se le dio natural, como Dios se lo ha dado a los pastores. Gloria al Señor. Bueno, me gustaría recalcar, ¿verdad? Algunos versículos. Y me voy a empezar por el 7, donde dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Y voy a hacer un acto ahí. El varón no debe cubrirse la cabeza, dice. Eso quiere decir que cuando usted ve por ahí, algunas personas que están estudiando, que si el Torah, o el judaísmo, o el, lo otro, y lo otro, y lo otro, por poner algunos, ¿verdad? Sin entender a nadie. Y usted lo ve con un velo, ya está mal. Pero eso no te lo enseñan. Porque lo que hacen es que te dan lo que ellos entendieron y le añaden. Entonces le estamos poniendo carga a las personas que no están. Y si tú le dicen algo, lo que te dicen es, oh, es que usted tiene que leer la Torah. Pero la Torah no la decían en español, para empezar. Entonces cuando empezamos a hacer las traducciones, se pierde mucho la esencia de lo que en realidad se quería decir. Amén. Entonces quería tocarle este tema. Entonces dice, pues es, pues él es imagen y gloria de Dios. Así que los hombres, oigan bien, ténganse en gran estima. Porque ustedes son la gloria de Dios. Aleluya. De Dios. Entonces, ¿por qué el hombre, si es cristiano, tiene que andar, o muy pobrecito, que usted le ve que los zapatos los tiene, que bueno. Joto. Yo no los estoy mandando a comprar zapatos, ni de marca. Porque donde yo entro con unos tenis de 10 pesos, entra cualquiera con unos de 200. Amén. Pero podemos andar bien, bien, porque somos hijos de Dios, dice. Eso. Y al Señor, no solamente a usted, va a quedar de lo mejor, porque lo mejor proviene de lo de adentro, del corazón. Pero, hombres, ténganse en estima. Cuídense. Cuídense, porque ustedes son la gloria de Dios. Mucho hombre abandonado por ahí. Yo no he dicho eso. Yo, 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 yo. Lo más me hagan que ir a con piedra. Levanta las manos y adora. Santo Jesús. Hombre, denme un puntito, lo estoy ahí alabando. Pero oigan lo que dice después. Pero la mujer es gloria del varón. Oh, aleluya. La mujer es gloria del varón. Entonces, es bien triste. Y le voy a hablar con el corazón en la mano. Es bien triste. Ver las mujeres cristianas tan descuidadas. Porque usted sea cristiana y usted sea entregado al Señor. Usted no tiene que dejarse el cabello sin forma. Colma. Usted no tiene que ponerse a un extremo donde Dios no le ha dicho que lo haga. Si el Señor se lo dice, pues bueno, eso es usted y el Señor. Pero si fue que así la están adoctrinando, esa persona está mal. Usted me perdona, pero está mal. Porque eso no está en la palabra. Entonces, muchos de los matrimonios cristianos se rompen. Porque la mujer cuando se casó pesaba 150. Y entendemos que vamos a aumentar un poquito, ¿verdad? Pero llegamos a pesar 201 pico. No nos cuidamos. Andamos siempre con ropa que parecemos este carpa de circo. Y, ¿qué le pasa a los hombres? Si nosotros somos su gloria. Aleluya. Sí. Perdóneme, pastor. A veces usted ve parejas de pastores. Los pastores vienen así calados con sus sacos. Y la doña parece un tanque guerra. Entonces, ¿qué pasó? Alámano y gózame. Yo amo a mis hermanas. A la que se quiera cuidar como se quiera cuidar. Es sucio asunto. Pero que seas el asunto de ella con el Señor. Gloria a Jesús. Yo he sido una mujer bien señalada. Señalada. Y la gente en la cara me ha dicho. Póngase así. Póngase ya. Cúrate para el Señor. Póngase aquello. Y yo digo, por Dios mío. Si el Señor a mí lo único que me dijo fue. No quiero sus pantalones tan apretados. Porque antes si yo era una talla 12. Yo me lo ponía talla 10. Para que me quedara, mire. Como mi segunda piel. Y usted lo sabe. Porque así usted me conoció. ¿Verdad que sí? Así es. Así él me conoció. Una mujer de trabajo y de gimnasio y de su casa. Con una cinturita. De 25. Vaya y adora. Con cuatro hijos. Y una mujer que se cuidaba. Todo el pelo rojo. O hasta aquí o hasta aquí. Pero siempre mi pelo bien puesto. Porque yo venga aquí y ahora me voy a descuidar. Entonces muchas veces. Los maridos. Que son la gloria de Dios. Camen. Porque cuando van a la casa ven. Y se quedan como que. Ay Dios mío. Cuando van a la calle. ¿Qué ven? No es que andemos como las de la calle. Pero que sepamos. Que hay unos límites para todo. Y que aprendamos. Que no podemos irnos a ninguno de los dos extremos. Ni al extremo de ser. Tan fuerte con nosotras mismas. O al liberalismo. Porque el liberalismo es que yo andara como andaba antes. Con el pantalón de tallas más chiquita. Con camisitas hasta aquí. O no sé. Tenemos que ver. ¿Qué en realidad quiere Dios de nosotros primero? Porque a él primero lo tenemos que agradar. Y no sé si le sonará a lo mejor a ustedes como que ridículo. Pero yo estuve un año completo. Pidiéndole al Señor. Y diciéndole. ¿Qué no te gusta de mí? Quita de mí lo que no te gusta. Y tome esta fecha algo de esa oración. Y le digo. De vez en cuando. ¿Qué no te gusta de mí? Tengo que cambiar en algo. Tengo que mejorar en algo. Y oigo silencio. Como quien dice. No hay nada ya que trabajar. Entonces cuando el Señor se queda en silencio. Y tú no escuchas respuesta. No quieras tú forzar algo que no se te va a dar. Cuando digo esto. No es para que ustedes deje de orar. Porque hay que cuidar nuestra salvación. ¿Con qué? Semón y templos. Semón y templos. Amén. Sigo. Para no quedarme ahí. Porque ahí está la reportaje. Gloria a Dios. Dice. Porque el varón no procede de la mujer. Sino la mujer del varón. ¿Y dónde voy con esto? Que el Señor lo hizo. A él primero. Al hombre primero. Y después nos sacó a nosotros. ¿Verdad? Después dice. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. Sino la mujer por causa del varón. Quiere decir que el Señor lo hizo. Pero él estaba solo. Nos hizo a nosotras. Para que fueran su compañía. ¿Verdad que sí? ¿Por qué quiero tomar este texto? Porque cuando uno se casa. Es bien difícil. Al principio. Cuando estamos enamorizados. Como se dice por ahí. Todo es color rosado. Todo lo malo nos gusta. Es verdad. Todo lo malo nos gusta. Y no nos detenemos a decir. Espérate. Eso no me gusta. No. Porque está todo ese romante. Pero va pasando un año. Dos años. Tres años. Cuatro años. Ya nos empieza a apestar todo. Y todo nos molesta. Entonces ahí es donde tenemos que agarrar esta palabra. Y entender. Que si el Señor nos unió. Es para que fuéramos. Compañía. El uno. Del otro. No para que él me pise a mí. Ni yo para pisarlo a él. De vez en cuando le piso un callo. Pero tenemos que entender. Que el Señor nos hizo. Como nos hizo. Para hacernos compañía. Ni para que el hombre esté solo. Ni para que la mujer esté solo. Amén. Amén. Y creo que hay tela para cortar aquí. Sí, sí. ¿Sabe por qué? Porque primeramente el tema o el texto en primera de Corintios capítulo 11 que estamos leyendo. Que yo creo que lo vamos a tener que explicar. Porque hay unas partes que mientras la pastora estaba hablando. El Señor ha venido mostrándome y hablándome para que sigamos hablando de este tema. Pablo empieza diciendo ser imitadores de mí así como yo soy de Cristo. O sea, el enfoque es llevar las vidas a Jesús. Lo primero. Ay Dios, me siento a Dios. Lo primero que tenemos que entender es que el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Dios, entonces cuando vamos a Cristo, Cristo nos va a llevar al principio. ¿Y qué fue lo que Dios estipuló al principio? Que la pastora acaba de hablar. Estipuló un matrimonio. Estipuló que el hombre y la mujer. Estipuló y creó la familia. Incluso a la familia no la dejó sola, amado. Le dio animales. Le dio, aleluya, terreno. Le dio una hacienda. Le dio un lugar grande en la tierra. Entonces, hoy en día, por causa de la competencia que hay en las iglesias, de quien predica más, quien brinca por encima de la silla, quien vuela, que aquella brinca, que aquella... Todo es una cosa que tú te quedas tremendo. Ok, gloria a Dios. Dios está desarmando ese espíritu. Está bendiciendo. Pero, ¿qué pasa con los resultados familiares? La que recibió el Espíritu Santo ya quiere... Tiene un tema para el viernes, pero la casa se le está cayendo. Alábalo. Entonces, ¿para qué tú quieres predicar si tu casa no está en las rocas? Lo primero que dice la Biblia es que tu casa estará en las rocas. El que oye mis palabras y las hace, lo compararé llevando el fundamento, el principio. ¿Cuál es? La casa. ¿Para qué yo vine a Cristo? Wow, siento a Dios aquí. Yo no sé si ustedes, pero yo siento la presencia de Dios tremenda. ¡Más amalaya! Yo me acuerdo. Y estaba hablando con Dios unos temas ahorita en el cuarto. Para los que dicen que uno está caído. Si para los que dicen que uno está caído, están hablando con Dios, déjame en el suelo. Levanta las manos y adora la gloria de Dios. Estaba hablando con el Señor en el cuarto. Gloria a Jesús. Jesús y le decía unas cuantas temas y Él me traía más o menos lo que estamos hablando. Y me devolvió aquel momento donde yo clamaba, donde yo remía, donde yo le decía, ya yo no quiero ser un adicto. Ya yo no quiero estar perdido en las calles. Ya yo no quiero estar usando droga. Ya yo no quiero el cigarrillo. Me duele el pecho. Me estoy apobrido. ¡Aleluya! La cerveza me sabe a orines. Alábalo y gózate. Yo no quiero esta vida. Yo quiero una vida normal. Yo quiero una vida la cual siempre he querido y he buscado y nunca he encontrado. Yo quiero servirle a alguien que siempre he buscado y nunca he encontrado. Y yo estaba tocando y todavía la respuesta no había venido. Pero Dios me había dado la vida. Y hay veces que en este caminar uno se queda medio ciego. Porque queremos, amén, como que la gente nos vea. ¡Wow! El súper predicador. El que lleva 40 años con la Biblia. ¡Wow! ¡Qué dones! ¡Wow! ¡Qué ministerio! ¡Wow! ¡Qué aquello! ¡Qué lo otro! Pero cuando vamos a la casa, el hijo se te está metiendo droga y se te está muriendo. ¡Wow! Levanta las manos si puedes y alaba la gloria de Dios. Cuando vamos a la casa, tú abrazaste a la mujer en la iglesia para que todo el mundo te viera. Pero al otro día la jartaste a palos porque el desayuno no estaba hecho a la hora que tú querías. Levanta las manos y gózate. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué clase de cambio Dios te ha dado? Si el fundamento es la familia. Como decía la pastora, ella no me puede pisar ni yo a ella. Y yo, de tan abusador que era, muchas veces tuve que botar lágrimas. Porque ellos tranquilos. Y yo le hacía la vida de cuadritos. Pero yo no quería ser ese hombre. Por eso yo te estoy diciendo algo así que me estás escuchando. Que estás buscando que Dios cambie algo en tu vida, en tu salud, en tu caminar, en tu familia. Algo. Mira, olvídate de la predicación. Olvídate de echar fuera demonios y botar humo por todos lados. Olvídate de todo eso. Primeramente que Dios te cambie y te salve. ¡Wow! ¡Sabe a la gloria! Siento la gloria de Dios. Porque de qué vale que tú vengas con una Biblia. Como lo hay un montón y un agabal y un colmato y un santo por aquí y un santo por allá. Y cuando usted va a la casa lo que hay son problemas. Y no me venga a decir que son pruebas, que obstáculos. Pero 7, 10, 12 años es lo mismo, en el mismo suceso. No, son mentiras. Usted tiene que cambiar. Usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que decirle a Dios, quebrántame. Usted tiene que decirle a Dios, no me agrada como soy. Necesito que le transformes. Porque el problema de las iglesias, aleluya, y del cristianismo, oye, o lo que podemos llamar cristianismo es que queremos, aleluya, proyectar una imagen que no somos. Una proyección. ¿A qué hablar de Dios? Ah, pues Dios tiene que estar conmigo también. Pero entonces, eso no es así. Primeramente tú tienes que entregar tu corazón y decidir cambiar. Y que Dios te moldee. ¿Usted sabe cómo están las iglesias? Patas arriba. ¿Qué cultazo tan lindo? ¿Y dónde está el pastor? La pastora en el altar, fidiéndose con todo el mundo. Y el pastor en la casa. Porque cuando llega a la casa, la pastora tiene la que se merece ella. Y el pastor la coge y le data con el sartén. Levanta las manos y adora si puede. Entonces, ¿qué es el culto que tú quieres? Esa es la iglesia que tú quieres ir. Ese es el lugar donde Dios te llevó a que te pierdas ahí con ese montón de gente. Porque quieren predicar la palabra que ellos no viven. Una palabra que no han sido transformados. Mire, mi hermano, la palabra, la iglesia, es para que tú cambies. La palabra es para Dios bendecirte. La palabra es para Dios levantarte. La palabra es para que Dios levante los rudimentos caídos de tu casa. Amén. El hijo tuyo está perdido, pero ¿cuántos años lleva perdido? ¿Qué has hecho tú? Tú, tú que siempre estás diciendo que hablando con Dios y te revela todo, pero lo tuyo no te lo revela. Chalatán, amás, amalaya. Interésate y no seas tan mentiroso. ¿Por qué hay gente tan mentirosa que le meten los cabros a la gente? ¿Por qué usted no le dice las mentiras a las personas que le pueden decir, usted es un embusteo, usted está mal? Y lo digo para los que están predicando una supuesta sana doctrina que no viven. A los que están escuchando, escuchen bien lo que estoy diciendo. No quieran buscar a Dios para, ay, que yo soy el fulano de tal y que voy a esta iglesia a predicar. Olvídese de eso. Vaya primero a la presencia de Dios para que Dios los salve. Porque hay muchos predicando, pero Dios no los conoce. ¿No? Entonces, ¿cómo tú sabes todo esto en el sencillo? Porque su vida no cambia. El hijo está en la droga. El otro no quiere saber de la madre o el padre. Aquel, el vecino, mira, ni se habla. Salen, bajan la cabeza para que el vecino, porque es un brujo, porque es el diablo que vive en el auto. Entonces, ¿Dios está contigo o no está contigo? Entonces, mienten, ¿eh? Aba, pa, pastora. Entonces, hablamos de matrimonio y se confabulan, aleluya, para decirle al gobierno, aleluya, una mentira. Recibimos tanto, aquel me da tanto, pero es mentira. Lo hacen para llenar un papel y tener un favor y poder pagar menos de renta. Entonces, esto es un atavío. Cuando Pablo está hablando del atavío externo, hay mucha gente de santidad por fuera y por dentro, pero son los primeros que siempre están señalando, acusando, menospreciando. No se supone que la iglesia levante al caído. No se supone que la iglesia le pida perdón al que le hizo mal. No se supone que la iglesia perdone. Entonces, ¿con qué clase de santidad se está viviendo? No sea mentiroso. No sea mentirosa usted que predica santidad. Usted no sabe ni tres pepinos que es santidad. Sí, claro, claro que sí. Muchas veces hablamos de santidad. Y si sabemos, ¿verdad? Que la santidad es la palabra del Señor la que nos santifica y es la que hay que buscar. Pero decimos santidad. Y me voy a coger yo de ejemplo. Me ven como yo estoy. Y como usted se santifica por fuera, no hago yo más que darle espalda. Y agarren a la hermana o al hermano que está con usted. Y mírala, que es partora. Mírala como viste. Mírala ese cabello que se lo corta. Esa es una liberal. Esa es él, esa es aquella. Entonces, ¿qué está haciendo usted en ese momento? Usted está pecando. Se fue la santidad al suelo. Entonces, ¿de qué santidad hablamos? Si se supone que el mandamiento dice, amado hermano, como a ti mismo. Si usted se santifica por fuera, pero tiene la lengua del largo de usted, usted tiene un problema serio. Tiene un problema serio. Porque para empezar, si para usted yo estoy mal, creo que tiene que orar por mí. Porque eso es lo que yo hago. Oro por la gente cuando entiendo que está mal. Y muchas veces le digo al pastor, yo sigo orando por fulano. Porque entiendo que el Señor en algún momento va a tocar en esa área que yo estoy viendo que está deficiente. Y si me toca decírselo a esa persona, se lo digo a ella. Pero no estoy por ahí murmurando ni haciéndome de chisme con el que ande conmigo. Porque cada uno de nosotros tiene una manera de ver las cosas. No, y lo más tremendo es que muchas veces no comentan. Y Dios me hablaba en el cuarto que adentro, mira, miren esto. Para decirle el porqué de todas estas cosas. Que Dios quiere que se hable de parte del tema de la vestidura. O del atadío. Y Dios pone aquí una mujer al frente, pero habló de la mujer y el hombre. El hombre no se escapa. Y yo le daba unas posturas al Señor de unas situaciones. Y Dios me muestra un video. Y voy a un lugar y veo una muchacha que siempre se ha invitado aquí. A dos de ellas. Sabemos que pertenecen a otras iglesias, pero nos han hablado por messenger. Se le ha dado una palabra y se la ha invitado para que Dios las bendiga y Dios las ayude con sus problemas matrimoniales porque no van a terminar de la forma en que ellas las quieren terminar. Siendo fariseas y religiosas. Entonces, cuando estoy hablando con Dios, Dios me muestra esas dos escenarios. Y yo dije, Señor, pero ¿qué tú me estás diciendo? Sí, a las dos. Yo las invité. Y me dijo, entonces, tú las invitaste porque yo puse la palabra invitación en tu boca. Ellas no van a tu iglesia, pero entonces tú fuiste a otra iglesia y la viste allí a una de ellas. Otra persona tuvo la actividad y allá estaba la otra metida. Y yo le decía, y eso duele en mi corazón. Porque son personas que te dicen te amo de labios, pero su corazón está lejos de ti porque te ven como que tú eres mundano, como que tú estás perdido. Y le voy a decir algo a todo el mundazo que está por ahí por Facebook y van a ver este video. Escuchen bien. Le voy a decir algo. Jehová es un Dios de reyes y reinas y sacerdotes. Y siempre en la historia ha habido una forma de vestir su pueblo. Y lo hablamos la semana antipasada que como Jehová le puso salcillos, cadenas y de todo a su pueblo. Amén. Y su pueblo se lo puso un becerro. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, si nosotros somos puertorriqueños, como decía la pastora, Dios le dijo a ella que no se lo pusiera tan apretado y ha empezado a cambiar de las cosas que ella tiene porque una mujer que toda su vida si se bebió una cerveza o media fue yo creo que ninguna cero. Sí, tenía su carácter como cualquier persona pero no fue una persona que le gustaba los robos, le gustaba la justicia, una ama de casa, una persona seria y pues tenía su forma de isla por decirlo así. Como vestir porque en Puerto Rico las personas del calor casi están tengo calor y me andan calzones cortos y chancras yo era uno. Entonces, ¿qué quiero decirte amado hermano, amigo y amiga que estás llegando a los pies del Señor que has puesto en tu corazón entrar a la iglesia? Te voy a decir algo, esto no es aquí lo que parece, pero escucha y en iglesias por ahí que andan celebrando de este aniversario son los peores lugares, amas, 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 soquima, aloja, no todo, pero hay iglesias donde tú no puedes pisar porque lo primero que te dice no te puedes pintar el pelo mujer, tienes que quitarte los maones, tienes que ponerte las faldas del tobillo, tienes que quitarte los adornos, no puede haber pintado en tus uñas, te suspendizan a ver cómo tú estás, cuántos alaban la gloria y eso no es así, eso no es el evangelio de Cristo, eso nunca lo será y eso vino de una doctrina de hombre llamada pentecostalismo que Dios está terminando con eso y lamentablemente yo soy testigo de los problemas que han habido por años en este nombre falso, porque le voy a decir algo, en ningún momento en la Biblia tú vas a encontrar pentecostalismo, tú vas a encontrar el día de pentecostés y vas a encontrar que ese día se le llamó cristiano por primera vez derivados al nombre de Cristo, al hombre que murió en la cruz y hoy en día hay muchos que se creen que son Jeremías, hoy en día hay muchos que se creen que son Samuel y quieren aleluya y pastas las naciones con la sierva y hasta acá y la falda, mire, eso no funciona, usted la sierva y su hija, la sierva del diablo, porque a lo mejor usted está en la iglesia adorando y la hija suya por allá hablando aleluya, lo que no tiene que hablar y hablándole un diablo de estos de la calle para llevárselo a bailar del bobo y pejeo, eso es lo que usted quiere, no, usted gane su casa, sierva, sierva, usted gane su casa, gane su familia, qué importa si lo oyen o no, gane su casa, su familia, usted sabe el agradecimiento a Dios que yo tengo, cuando yo veo toda mi casa aquí reunida, no traemos el perro porque no queremos que empiece a ladrar y cuando yo miro a Puerto Rico los que están allá están entrando a la iglesia, dávalo y gózate, pero qué triste me pongo cuando veo a unas personas y que gloria a Dios desde por la mañana y gloria a Dios por la tarde y el salmo tal dice y tengo batallas mentales y batallas en los pies y batallas en las manos y todo el tiempo es un problema y nunca salen del problema, entonces para qué aceptaste al Señor, para qué, yo acepté al Señor para que me cambiara y para que me diera un hogar, una familia estable, amén, ese es el atavío de la mujer, esa es la responsabilidad de la mujer y del hombre, vengan por su casa, el pilar de Dios primeramente empieza en tu familia, en tu casa, ¿de qué te vale tú estar gritando y brincando y dando pavo a todo el mundo y predicando cosas que tú no vives, si tu casa está en el suelo, levanta tu casa y después levanta, ¿cuántos pueden levantar las manos y alabar a Dios? levanta tu casa, levanta tu vida y después puedes levantar al caído, entonces critican, hoy en día se volvió a levantar una ola de criticores, cuando la iglesia está creciendo en un lugar, el pastor y fulana y la mujer y mira que si el fray y el que si aquello, que mucha envidia tiene la gente, que mucha envidia y tratan ellos de alcanzar y no van a lograr nada, porque la clave es aquí que lo que vive tú pastor, si es que tienes, tú tienes que vivirlo para poder alcanzar lo que él alcanzó y aún más, si tú no tienes pastor, aunque digas que Dios te llamó, aunque digas que Dios está contigo, aunque digas que hay un propósito, el culpable de que el propósito no se cumpla, vas a ser tú y yo, porque hay un sometimiento y ese es el atavío del Señor, esto es lo que tenemos que reflejar, aleluya, y qué bueno por el montón de gente que está saliendo de esta religión y esta doctrina farisea que no llevan a nadie de ningún lado, mire, conozco pastoras que tienen su matrimonio roto, como decía Pinta, Los Ananzos, Lapa, como decía mi esposa, porque por culpa de la religión, por culpa de la doctrina que ni ellos saben, los otros días escuché una varona y lo que dije fue Dios mío, pero qué clase de disparate, hablando de que hay cinco coronas, cuánto puede grabar a Dios, cinco coronas, te vas a poner una encima de la cabeza, lo que Dios quiere decir es que la corona que vas a recibir tiene esas cinco cualidades, pero Dios no te va a dar cinco coronas, te va a dar una sola, que es la que le vamos a tirar en sus pies, por eso es que cuando la persona se vuelve rebelde y lo que quiere hacer es lo que le da la gana y brinca aquí, brinca allá, sigue un espíritu de error y lo que habla son disparates y errores que nunca le van a permitir seguir más de lo que ella va a poder ver en sus ojos, Dios no lo va a permitir porque te saliste del orden y el orden matrimonial el orden del atavío del orden de Dios que es la mujer y el hombre lo primero y lo más importante es la unidad podrán andar dos si no se ponen de acuerdo recuerdo un hombre que todo el tiempo pagaba del perro del gato del vecino me llamaba todos los días su mejor amigo lo pegaba conmigo y después tú lo veías los dos en el carro aquí está fulano y después me llamaba a darme quejader que hablaba malo que aquello que lo otro que para aquí para allá y después venía y me hablaba de la mujer la mujer mía esto aquello el hijo mío la quiere gobernar que si el perro que si el gato y yo decía y yo wow señores lo que me habla son de problemas y Dios me decía oye lo déjalo 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 que se desahogue para que tú veas hoy en día habla otras cosas y monta las cosas a su parecer ese no tiene ningún atavío y ese es el atavío del hombre y la mujer que lo más importante que Dios quiere es tu sinceridad dijiste lo oculto esto si lo dije y que pasó ah cuantos pueden alabar a Dios no ese es el burro de hipocresía aleluya se prendo al diablo que hay en las iglesias que te dan la mano de frente como decía la pastora y ay pastora y cuando la pastora se volteaba empezaban las culebras a salir por la boca de las serpientes por eso Dios le llama a muchas mujeres lindas y bonitas que se vengan amansadas cuantos pueden alabar a Dios se miran al espejo y adoran y que alaban pero Dios las llama isabélicas porque siempre están en contra de la que Dios ha vestido de la que Dios ha pintado de la que Dios ha adornado de la que Dios ha levantado que le ha puesto su gracia que envidia que envidia mire hay tantas cosas que lo más importante que Dios quiere hablar es eso la familia y gloria a Dios por esos ministerios que han podido madurar gloria al Señor y su esposa trabaja en el ministerio trabajan los niños si saliera estuviera en el bombo dando cartazos y mire mire algo pastora que es lo más triste del caso la gente no se da cuenta que cuando quieren arrancar para ellos las cizañas arrancan el trigo arrancan a todo el mundo lastiman y le digo porque por gracias a la doctrina pentecostal yo por poco me quedo sin casa porque en el principio cuando yo empecé yo era peor que jasqui y por poco mi esposa estuvo a punto de dejarme porque yo veía a la iglesia como y se me dio un espíritu y entonces todo el mundo en la iglesia amado Dios está con usted varón que no importa la prueba pero que yo de momento llegaba a casa y digo que había días bueno pero veía que le faltaba algo a mi esposa ella como que trataba de tragarle trataba y la pastora se vestía sin nada de adorno tenía su sortija pulseras y cadenas y todo en la cartera cuando no venía nadie del concilio se empaquetaba se pintaba se ponía la pulsera la sortija y un culto hermoso y cuando venía el concilio viene la pastora ay Dios mío viene fulana viene la que tiene rosas con espinas viene todo el mundo alábalo si puede y se quitaba todo y mi esposa decía wow yo no quiero una iglesia de hipocresía yo quiero una iglesia de verdad yo creo que la biblia nos habla bien claro y es tiempo de dejar la hipocresía por eso es que la gente aleluya se le hace tan difícil de entrar y Cristo lo dijo que en esta puerta iba a ser bien difícil bien difícil para muchos entrar al reino de los cielos no es nada más que hacerte a Cristo y gloria a Dios por todas esas personas que tienen a Dios en la boca eso es lindo y Dios para aquí Dios para allá pero si tú no lo llevas en tu corazón y lo manifiestas con tus manos y los pies está hablando en vano y eso es un pecado hay que tener cuidado aleluya y yo digo wow tantas cosas pero estos son estos tiempos y la iglesia que verdaderamente tiene el Espíritu de Dios y entiende todas estas cosas sobreentiende que después de Dios va a su casa ¿cierto pastor? así que este primera de Corintios 11 capítulo 1 al 16 lo vamos a dejar aquí porque ya no va a haber más tiempo para del 17 en adelante y si, si claro lo va a decir vamos a terminar la pastora va a hablar algo gloria referente más al tema y de verdad que el más tela va a cortar y más profundidad pero vamos a seguir por la línea del Señor y poco a poco que Dios siga dando más a la que liberta y que el que esté atado a la religión y a la apocresía y a y a y a las falsas doctrinas diabólicas de ropa de pelo la falsa santidad a esa que 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 sanas doctrinas doctrinas del diablo que lo que tienen que si no visten como ellos no son del grupo si no caminas como ellos no puedes entrar y mira ¿tú sabes lo que le dijo un pastor a una persona aquí aquí en Potoque le dijo una mujer porque estaba pintada y con pantalla le dijo usted aquí no puede entrar tiene que quitarse las pantallas las pintadillas y ponerse una falda porque tenía que la señora no volvió usted se cree que eso es evangelio eso se llama fariseísmo y las personas que prediquen muchos de ellos se salvarán porque los fariseos Dios murió por ellos también pero muchos de ellos no van a entrar al reino de los cielos y lo importante es entrar al reino de los cielos así que hasta aquí mi parte con lo que Dios dio espero que se siga gozando la pastora amén y lo demás lo vamos a seguir la semana que viene el del verso 17 para delante gloria a Jesús bueno ya vamos a estar terminando ¿verdad? pero antes de encerrar yo quiero leer el versículo 11 y el 12 dice pero en el Señor ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón porque así como la mujer procede del varón también el varón nace de la mujer pero todo procede de Dios todo procede de Él así que cuando le dije ahorita que Él nos hizo para hacernos compañía hablando de dos cuerpos diferentes nos hizo dos cuerpos perfectos a encajar con esto que quiero decir que todo lo que proviene de Él proviene con un orden derecho a la perfección gloria a Dios amén y quiero cerrar con el 16 donde dice con todo eso si alguno quiere ser contencioso nosotros no tenemos tal contumbre en la iglesia ante Dios si aquí damos esta palabra no es para contender con nadie no es para buscarle problemas a nadie nosotros lo que queremos es poner el evangelio como está aquí en la palabra del Señor en la palabra del Señor si usted dice que porque aquí dice que hay que ponerse un velo usted no vive en Arabia Saudita porque entonces si usted obliga a su mujer a ponerse el velo usted como hombre tiene que ponerse una batada que usa los hombres usted no lo va a hacer porque aquí se lo van a relajar entonces tenemos que mirar las cosas como son y ver para qué época se habló la palabra del Señor sigue siendo la misma pero los tiempos cambian si yo quiero rescatar a la gente que está en las calles yo no la puedo rescatar con los rudimentos del pasado hay que renovar el espíritu y el Señor nos va a dar las herramientas necesarias para todas las cosas amén así que bueno eso era lo que quería opinar así que pastor con ustedes Gloria al Señor todo todo se resume también como estábamos hablando de una madurez espiritual y me está mostrando el Señor el dolor el sufrimiento de muchas mujeres mujeres que están en templos que no deben estar la pastora tiene un problema con su esposo se separó muchas se han separado han quedado separados yo creo en la restauración yo creo en la unión yo creo en la familia yo vengo de las calles vengo de las drogas de los puntos de todo lo más malo y Dios nos ha unido y mi esposa no somos compatibles en todo pero Dios nos ha hecho compatibles poco a poco porque el Espíritu todo lo puede y me duele mucho que hay tantas mujeres que van son fieles al Señor pero llorando todo el tiempo Señor mi esposo no llega a la casa Señor mis hijos no llegan a la iglesia y viceversa hay hombres el hombre muchas veces no aguanta mucho y suelta lo que tiene y se arranca y se va amén porque lo hemos visto pero la mujer está siendo más sufrida en esto y ¿sabes cuál es el problema mujer? el problema es donde tú estás el problema es que donde tú estás no le importa si tu esposo se lo lleva el diablo o no no le importa si tu esposo se levanta y te acompaña como debe de ser entonces tú sirves en un altar tú sirves en una silla tú te sientas en la iglesia alabas y adoras pero ¿qué pasó con tu marido? eso te lo va a decir pero la gente no le gusta la religiosidad y hay cosas en este camino que se llama de parte de Dios libertad cuando Cristo dejó las piedras en el suelo cuando Cristo y hay muchas que estaban en la calle en drogas y Dios las levantó yo siento la gloria de Dios y este mensaje es para ti que me vas a estar viendo cuando Cristo te levantó Cristo no te dijo aleluya ponte así viste tasado no esas vestiduras te las puso el pastor doctrinal pero el pastor tuyo verdadero se llama Jesús el pastor que te hizo libre para que tú libertes tu casa para que tú libertes tus hijos para que tú libertes el vecino por eso no funciona nada estás llevando comida en las calles a tu tiplén y la gente los adictos siguen bebiendo y fumando ¿por qué? porque no está la esencia de que vale que Dios te dé el poder de tú levantar adictos y traer gente a la iglesia si tu casa está en el suelo levanta tu casa empieza a trabajar por tu casa no dejes a Dios pero empieza a orarle a Dios de madrugada y dile ¿dónde debo estar? ¿qué es esto? enséñame porque esto no me ha funcionado llevo tantos años en este martillo estás como la mujer del flujo de sangre y es hora de que Dios sale ese flujo es hora de que Dios quite ese tropiezo para que tú y tu casa como dice el libro de Josué puedan servirle Escucha de esto hay más aquí así que estamos en el 43 de la Summer Street del Potoque Roraigan 02860 nuestros números son 0401 617 7345 401 617 7346 las mujeres que quieran hablar con la pastora o por Facebook Messenger Whatsapp regular como sea domingos a las 7 perdón domingos de un 6 y media en adelante la mañana y miércoles a las 7 está en las casas que te puedes tener la mano y ayudarte a lo primordial lo primordial no es la alabanza lo primordial no es el altar eso son eso es madera e instrumentos si está consagrado este lugar para Dios pero lo primordial es tu vida Dios no mira como mira al hombre Dios mira el corazón y el problema es que hay un problema en el corazón y para libertar las almas hay que llegar al corazón entonces de que vale que tu adores a Dios y tu casa estés perdida allá en los cuartos los hijos haciendo haciendo y llevándote cuantas cosas el problema es que vienen de camino dice el Señor es mejor que te pongas a cuenta y comienzas a decirle llévame al lugar que yo necesito estar para la restauración indigna de mi casa nosotros somos ejemplos nosotros venimos del infierno no por ella por mi porque yo era un infierno llevamos 18 años y hemos pasado de todo aquí no hay palabrería que hay vivencia y te podemos dar la mano mujer si alguien necesita la oración ahí estamos dispuestos amén gloria al Señor vamos a dejar esto hasta aquí amén gloria a Jesús y deseamos que Cristo ayude a todas esas personas que tienen buen corazón para echar su matrimonio y su familia adelante no mira a nadie como esté vestido que siga va olvídese de eso ya eso pasó vamos a dar el corazón a Dios porque cuando tú ya naciste usted no tenía nada y cuando usted se vaya lo que tenga puesto se pudre también Dios te bendiga Dios te guarde Dios sea la gloria vamos a orar así que hasta aquí nuestra parte y seguimos gozosos en el nombre de Jesús vamos a orar Padre gracias por esta palabra te pedimos Señor Dios mío que nos siga guiando en esta luz aleluya para que nos recibas en las nubes cuando viene te estamos esperando Jesús te damos las gracias por la ayuda que nos ha dado te pedimos que aquí te das tu mano aquel que la necesita en esta hora que está mirándonos allí que has abierto los ojos del corazón y has abierto los oídos de su corazón para que oigan y para que esta palabra entre y pendiente y arranque y añada lo que tiene que añadir y quitar lo que tenga que quitar que hay que quitar en el nombre de Jesús y esta persona se levante el que esté enfermo sea sano y el que esté estado sea libre y toda obra del diablo y toda porquería que quiera ponerle los corazones en la mente sea arrogada rota destruida por la chaga de Jesús y que se levante el que está abajo en el suelo el que no tiene fuerza aumentale la fuerza aleluya y sigue dándonos luz luz en medio de las tinieblas y separándonos entre fariseo y escriba a discípulos tuyos gracias Padre en el nombre de Jesús Dios te bendiga como mi mano sobre ti ahora para que la unción de Dios te toque de manera especial en el nombre de Jesús Dios te bendiga